Claro que sí, sobre todo en el sector de arriba, insisto, todavía no se ve un bala... Cuidado que se va Magaña, el centro que va al área, despeja mediante golpe de cabeza, cocio, le estira a un recuario. ¡Ceo, cocio! ¡Ceo, cocio! ¡Ceo, cocio! Creo que este gol de Felipe Colomino llegó en el momento más oportuno. Sobre todo con un agente ofensivo como lea José Magaña, no ha sido aprovechado el número 2 de Provincial Osorro. Yendo a la ofensiva, cuando le llega el primer pase, impecable, está con un centro que ha rechazado medio por Pablo Cocio. La pelota queda dividida desde el área por la mitad, rechaza el medio, una falla defensiva, porque recién no siempre tiene que ser la verdad, nunca frontal, la pala de pecho del Segui con pierna derecha, vaca abajo, un zapatazo increíble que pasa por el medio del rostro de Raúl Milpan y decreta el primer gol del Provincial Osorro de los 30 a los 32 minutos del primer tiempo. ¡Vamos! ¡Digracio, Joder! ¡Número 7211, CUPENZERO!